Esta es la mejor receta de pumpkin pie, que Costco no quiere que sepas. Vamos a hacer un pie de calabaza casero, te voy a enseñar a hacer tu propio puré y vas a hacer la envidia de cualquier cafetería americana. Así que anótate estos ingredientes porque te va a quedar un pie increíble. Vamos a empezar haciendo la masa, la base del pie. Esta es deliciosa, es muy fácil y se hace con muy poquitos ingredientes. Aquí tengo una yema de huevo y en esta vamos a agregar agua. Esta vez el agua debe de estar fría. Mezclas muy bien hasta que todo se integre. Yo sé que esto de la yema no es muy habitual, pero créeme le va a dar un punch delicioso a tu masa. Y además esta masa que vamos a hacer de pie te sirve para otras elaboraciones como el pie de manzana, el pie de nuez, te va a quedar buenísimo. Esto hay que llevarlo a enfriar. Ahora vamos a poner en un tazón harina. Esta es harina sin ningún tipo de leudante, es harina de trigo común, la de todo uso. En este tipo de elaboraciones yo no suelo tener la harina cernida porque es una base de pie, no es muy necesario, pero si quieres puedes hacerlo. Ahora voy a agregarle un poquito de azúcar. También vas a ponerle un poquito de sal. Es importante que todas tus elaboraciones, aunque sean dulces, lleven una pizca de sal porque eso te va a ayudar a resaltar los sabores. Aquí tengo mantequilla y esta debe de estar a temperatura fría. La voy a ir poniendo aquí junto con mi harina y vamos a irla integrando poco a poco. Esto se puede hacer en un procesador de alimentos, pero si no tienes simplemente vas a ir haciendo un arenado entre la mantequilla y la harina, pero no uses los dedos porque si no entonces vas a calentar la mantequilla y no queremos formar una masa de galletas. Queremos que nos quede una masa muy quebradiza. Esto en un procesador de alimentos se hace en un dispas, o sea, en dos segundos ya lo tienes, pero aquí tenemos que echarle brazo. Y ya que lo tienes así que se ve este arenado, ahora aquí tengo la yema con el agua y esto se ve así porque lo tenía en el congelador. Voy a ir agregando poco a poco y con el tenedor vamos a ir integrando. Se va a ir formando la masa poco a poco y en los lugares donde se vea más seco sigues añadiendo y mezclas. Llega un punto en el que se dificulta un poco integrarlo con el tenedor, así que ahora vamos a usar nuestras manos bien limpias y nada más es amasar bien poquita hasta que se integre. Te va a quedar así una masa compacta, esta es muy parecida a una masa de galletas y es bien importante que esta masa repose, por eso la vamos a envolver aquí en plástico de cocina, cúbrela bien con el plástico y vamos a llevarla a refrigerar por 30 minutos. Media hora más tarde tu masa ya reposó, está bien compacta, ahora le quitas el plástico y vamos a extenderla. Primero pones un poquito de harina en la mesa. Un poquito más de harina aquí encima para que no se te pegue y vas a ir extendiendo con un rodillo. También ve levantando la masa y moviéndola para que no se vaya a quedar pegada en la mesa. Cuando ya tengas extendida tu masa, enróllala así apoyándote con el rodillo y la vas a poner sobre tu molde. Este molde que yo voy a usar es un molde para pie de 20 centímetros. Acomódala un poquito para que entre bien dentro del molde, que llegue bien a las esquinas y ahora vamos a cortar este excedente de masa. Ahorita te voy a decir cómo vamos a usar esto. Y esto de aquí lo vamos a ir doblando hacia adentro para que nos quede un borde bonito. Vamos a hacerle un pellizco aquí para que nos quede así un pie americano que se vea muy llamativo, para que se vea mejor que el de Costco. Si estás usando un molde más grande, probablemente unos 24 centímetros, la masa te va a alcanzar perfecto. Si estás usando como esta medida te va a sobrar un poquito, pero no te preocupes, ahorita te digo cómo usarla. Y mira qué bonito se ve, ya que terminaste de pellizcarla, ahora esta base hay que llevarla 20 minutos al congelador. Con el resto de la masa tienes dos opciones. Puedes hacer galletas, como yo voy a hacerlas con esta forma de hoja, o también puedes hacer un pie más pequeñito. Y así no desperdicias nada y le sacas provecho al excedente de masa. Ya que pasaron 20 minutos, ya tienes la masa de tu pie congelado, lo vamos a llevar a una primera cocción, o sea que lo vamos a hornear por primera vez. Y vamos a ponerle un papel de estos para hornear y encima le tienes que colocar peso. Hay unos que ya venden así, que son especiales para hornear. Si no tienes, le puedes poner lentejas, garbanzos, frijoles, lo que tengas. Vamos a hacer el relleno de nuestro pie de calabaza. Para eso necesitas puré de calabaza. Yo hice el mío, puedes usar la lata que venden en el super, pero si quieres te voy a enseñar cómo hacer este puré de calabaza casero. Es bien fácil. Yo estoy usando calabaza pie. Esta la consigues en mercados locales o también en supermercados, ahorita está de temporada. Lo único que tienes que hacer es lavar la calabaza y después la vas a cortar por la mitad. Retira las semillas y también la pulpa. La puedes cortar por la mitad o si está muy grande, córtala en más pedazos. Y la vas a poner en una charola con un papel de horno o un tapete de silicona. Y vamos a meterla al horno. El tiempo de horneado es aproximado. En mi caso duró casi dos horas, pero esto también depende de qué tan gruesa está la corteza de la calabaza. Tú te vas a dar cuenta, o sea, aquí no hay problema. Puedes abrir el horno y te vas a dar cuenta cuando ya está lista, cuando se ve ligeramente despegada la corteza de la pulpa. Entonces la sacas del horno y ahora si le vas a retirar la cáscara o esta pielecita, se separa bien fácil. Y ahora la vas a procesar o la vas a licuar. Si tienes una de estas licuadoras de mano, es súper fácil si tienes procesadora. Y si tienes licuadora como yo, tienes que ir poniendo de a poquita cantidad y molerla súper bien. Entonces ya la vas vaciando en el contenedor donde la vayas a poner y nuevamente sigues así con todo el resto de tu calabaza. Tienes que esperar a que se enfríe hacia temperatura ambiente antes de refrigerarla. Este puré te dura aproximadamente unos tres días así en refrigeración si lo tapas súper bien. Esto lo puedes hacer con anticipación. Yo el mío lo hice el día de ayer y para esta receta solamente ocupamos 425 gramos de puré. Pones el puré de calabaza. Aquí vamos a agregar media crema y también le vas a poner leche. Esta que yo estoy usando es leche entera. Vamos a poner los huevos. Recuerda cascarlos de uno por uno en un recipiente aparte. Y estos tienen que estar a temperatura ambiente. Aquí mismo vamos a ir batiendo todo para que se vea así bien mezclado. Y ahora agregas el azúcar mascabado. También añades azúcar común. Esta es azúcar regular o también se le dice azúcar estándar. Ahora voy a ponerle una cucharadita de especias. Este se llama pumpkin spice y yo la conseguí en un supermercado. De verdad lo encuentras súper fácil. Y si no lo consigues, esto es una mezcla de canela, jengibre, nuez moscada y clavo. Entonces yo le voy a poner una cucharadita, pero tú lo puedes ir especiando a tu gusto. Puedes omitir un poquito de la que no te guste o puedes ponerle un poco más de la que te guste más. También le vamos a agregar sal. Y que no se te olvide la vainilla. Cuando ya tengas todo mezclado, ahora sí nos vamos a llevar esta preparación al fuego. Tiene que ser el fuego así muy bajito o fuego medio. No tiene que llegar a hervir, solamente lo vamos a calentar. Cuando ya empieces a ver así un poquito de humo, lo retiramos del fuego. Y ya que sacaste la corteza de la primera cocción del horno, ahora vamos a bastearle el relleno de la mezcla de calabaza. Si así ya huele delicioso, o sea, toda tu casa ya huele divino, no me imagino cuando ya esté todo listo. Ahora la voy a llevar a hornear. Tu horno debe estar precalentado al menos 10 minutos a 200 grados centígrados. Y vas a hornear por 15 minutos a esa temperatura. Después lo bajas a 180 grados centígrados. En mi horno tardó en total una hora. Sabrás que está listo cuando el centro no se vea líquido, pero sí tiemble un poquito al moverlo. Cuando salga del horno, déjalo enfriando sobre una rejilla a temperatura ambiente. Esto está perfecto, está delicioso. Si te fijas, no tiene ninguna grieta. Y eso es gracias a que calentamos la mezcla antes de ponerla aquí sobre la base. Ahora tienes que dejarlo enfriar a temperatura ambiente antes de refrigerarlo. Si es que lo vas a refrigerar antes de comértelo, pero no te vas a resistir. Es que esto huele delicioso. Esto sabe delicioso y te voy a mostrar ahora cómo queda la rebanada por dentro. Y mira qué rebanada de pie más perfecta. Y es que no es solo perfecta porque visualmente está perfecta, sino que es una combinación de sabores que cazan súper bien, que combinan perfecto. Esta receta te lo juro que Cosco no quiere que la sepas porque representarás una amenaza para ellos porque te va a quedar buenísimo y todos te van a empezar a decir, ¿por qué no haces pie para vender? Ya puedes poner tu pastelería, tienes que hacer pie para vender ya. Te lo juro, esta receta vas a volverte el centro de atracción de la fiesta. Te va a encantar y estoy segura que la vas a repetir año con año. Y ya solo para hacerlo más bonito y que quede así más mono, que se vea así como los de las cafeterías americanas, le vamos a poner un poquito de crema batida. Esta es crema ya tipo chantilly, pero de verdad esto ya nada más es decorativo. O sea, sí le va muy bien, pero si no tienes crema tampoco pasa nada. Y yo además le pongo un toquecito de canela para darle rock and roll. Te juro que no vas a parar de comer porque tiene una textura muy cremosa, está suave, es delicado, pero contrasta súper bien con la corteza así toda crocante. Es muy adictivo y todos te van a pedir la receta. Y todo surgió porque hace unos días les compartí aquí en la sección de comunidad, les puse una imagen que se hizo viral en Twitter de cómo venden los cosco así súper rápido estos pie de calabaza. Entonces recibí demasiados comentarios pidiéndome que les compartiera la receta. Y pues aquí lo tienen. Con esta receta te salen dos pies así como este de 20 centímetros, pero yo quería ponerles también como la idea de hacer estos mini pies, bebé, que están preciosos. Yo hice tres de estos y uno así grande de 20 centímetros, pero también aproveché el resto de la masa para hacer estas mini galletitas. Así que no importa si lo haces para tu casa o para vender, no te tienes que perder esta receta porque está buenísima. Especialmente también hay muchas personas que celebran Thanksgiving, así es que si tú lo haces, pues con esta receta van a quedar fascinados todos tus invitados. Y ya, si haces esta receta, envíame tu foto para compartirla. Yo por aquí, aquí te voy a poner algunas fotos de personas que me envían, que hacen sus postres, ya saben que me hace muchísima ilusión verlas. Si tú quieres enviarme la foto de cualquiera de tus postres, puedes hacerlo a través de mis redes sociales. Son estas, me encuentras en todos lados como Nivel Delicia, aunque yo me llamo Elena. Y también voy a aprovechar para enviar un saludo muy especial a dos miembros nuevos que se han unido en el nivel Brigibrigi y Delichu, que son Ana Erika Guevara y Lidia Maciel. Y todos estos miembros de aquí, todas estas personas que te están apareciendo, son los miembros de mi canal, que apoyan mi contenido mes con mes. Te los agradezco muchísimo. Y si por el momento no puedes hacerte miembro, ya sabes que me apoyas mucho cada vez que le das like al video, cada vez que lo compartes o cuando te suscribes a mi canal. Y si mi contenido te gusta y quieres ver muchas más recetas y aprender a cómo decorar postres y pasteles, etc., no te pierdas este video. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.